Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de la 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con toda la tarde. Ya vamos a estar hablando de qué está pasando con la inflación, con los precios, se conoce el índice de precios al consumidor de septiembre y una discusión que se ha abierto en el gobierno si es posible congelar los precios de los alimentos, como quiere Cristina y un sector de la cámpora o es necesario un plan más integral dentro del acuerdo con el fondo, si es posible hay margen para un plan de shock, que no significaría solamente congelar los precios de los alimentos sino algo más, un costo político inicial también que debería pagar el gobierno. Pero está habiendo una manifestación en la 9 de julio y frente al Ministerio de Desarrollo Social, ahí está nuestro móvil, ahí está Prosperi. Exactamente, Maxi, ¿cómo estás? Buen mediodía. Estamos en el obelisco con una manifestación, una nueva manifestación del polo obrero Tendencia. Esto lo marcamos porque no es el polo obrero que conduce Eduardo Belibón y justamente es otra ramificación, otras columnas que llegan también principalmente desde el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Lo que tenemos aquí es una espera y una espera digo porque la idea que tienen es marchar hacia el Ministerio de Desarrollo Social, lo tenemos allí de fondo con el efigio justamente de Eva Duarte de Perón. Van a ir hacia allí en principio pero hay negociaciones también que se están llevando a cabo, por supuesto teléfono de por medio con los dirigentes del polo obrero Tendencia para que vaya una delegación y en todo caso no haya una marcha y que dificulte por supuesto el tránsito en la avenida 9 de julio. Hasta el momento va a haber marcha sin acampe, va a ser una movilización de estas columnas que están aquí apostadas hacia el Ministerio con el reclamo de un aumento de 100% en salarios y jubilaciones y un aumento similar para los programas sociales. Obviamente esto se da en un contexto político muy particular, Maxi, porque hace apenas unas horas que asumió la nueva ministra Victoria Toro Zapaz y ya tiene la primera movilización, la primera marcha en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social. Veremos cómo esto impacta tanto desde el punto de vista político y lo más cotidiano y para aquellos que están transitando o vienen hacia el centro de la Ciudad de Buenos Aires, si hay movilización efectivamente, como hasta el momento la hay, la avenida 9 de julio que ahora es transitable, dentro de un rato nada más va a ser un caos. Así que si pueden no venir hacia aquí con el auto, bueno, mucho mejor. Bien, Gabriel, volvemos ahí en cualquier momento. Atención porque ahora vamos a hablar un poquito de la presión social y sobre todo qué está pasando dentro del gobierno de cara a la elección del año próximo y el acuerdo con el fondo. En Washington está el Ministro de Economía, en este momento Sergio Massa, hablando en el Atlantic Council, en un foro ahí paralelo a la Asamblea Anual del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que está desarrollándose en Washington. A ver qué está diciendo el Ministro de Economía. ... y mucha coordinación de las medidas de las diferentes áreas económicas y por otro lado de mucho sentido de la oportunidad a la hora de tomar decisiones. Creo que en ese sentido la decisión de impulsar un programa de fomento de exportaciones a lo largo del mes de septiembre, entendiendo que el complejo agroindustrial alrededor de la soja tiene muy fuerte presencia a nivel global y además tiene mucha incidencia en el nivel de acumulación de reservas de Argentina. En paralelo creemos que es importante seguir en términos de inversión de capital casi dos puntos del producto, en términos de inversión en el sistema educativo más de cinco puntos del producto, en términos de inversión en ciencia y tecnología más del 0.35% del producto, entendiendo que el proceso de desarrollo tiene que ser con inclusión, tiene que ser con mejora en términos de las condiciones económicas de la Argentina porque en definitiva el desafío que tenemos como gobierno es el de tratar de mejorar en términos de ingreso pero también en términos de calidad de vida, en términos de mejora de nuestros empleos y de la calidad de nuestros empleos, de mejora de nuestra inversión. Ahí está el Ministro de Economía hablando en el Atlantic Council que es una actividad paralela a la Asamblea Anual del FMI y del Banco Mundial y vamos a enganchar con esto porque Massa ha logrado en los últimos días destrabar 700 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID ha logrado encarrilar la negociación con el Club de París otro de los requisitos que está en el acuerdo con el fondo y el FMI ha aprobado la segunda revisión del acuerdo con la Argentina el viernes pasado, lo cual despeja el camino con el programa económico del FMI Hay la impresión de que eso le permite a la Argentina alejarse del escenario de crisis total de escenario de abismo, de caos total de hecho ayer Financial Times publica un artículo donde dice Massa con el acuerdo con el fondo detrás es la única cosa que se interpone entre la Argentina y el caos el escenario de crisis total sin embargo, este escenario es un escenario muy complejo para el gobierno porque es un escenario que lo pone al gobierno de cara a un 100% de inflación este año muy probablemente algo similar el año próximo y una economía que se va enfriando y chances electorales del oficialismo que se van deshaciendo que se van derritiendo cada vez más en ese contexto, ahora con Slotnik vamos a analizar qué está pasando con el tema precios y la discusión que empieza a darse dentro del gobierno y la inquietud de un sector del gobierno la cámpora, Cristina respecto a la necesidad de congelar urgente precios al menos de los alimentos, como si fuera tan fácil si fuera tan fácil, ¿por qué no lo hicieron antes? es decir, bueno, por cuatro meses no aumentan más los precios de los alimentos pero quiero mostrarles cómo en el documento que publica el FMI el viernes pasado yo no sé si no lo terminaron de leer si parte del gobierno no lo vio si en todo caso lo quiso ocultar para no mostrar las advertencias muy fuertes que hace el fondo respecto a una facción dentro del gobierno lo dice así con todas las letras el FMI que todavía se opone al programa económico que se está llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional el documento elogia al ministro de Economía pero envía una advertencia muy fuerte al ala política uno cree que con nombre y apellido a Cristina Fernández de Kirchner y a la cámpora y sobre todo advierte sobre el riesgo que significaría para el propio gobierno y para el programa con el FMI para la estabilidad económica si la cámpora se opone a la aprobación del presupuesto 2023 es decir insólitamente el FMI no duda de que pueda haber un acompañamiento de la oposición en el proyecto de presupuesto que envió más al Congreso 2023 pero sí duda respecto a lo que puede ocurrir ahora lo van a ver textualmente dentro del propio gobierno la propia coalición de gobierno dice el documento a ver si podemos volver la designación del ministro Massa con un manejo amplio de áreas mejora la coordinación de políticas y la posibilidad de implementar más decisivamente el programa el programa con el FMI esto quedó evidenciado en las fuertes acciones tomadas en el plano fiscal monetario y de recorte de subsidios como en el envío del proyecto de presupuesto 2023 al Congreso en línea con el programa del fondo prioritario pone entre paréntesis el documento del FMI priority dice que esto es prioritario que se apruebe el presupuesto 2023 antes de fin de año en el Congreso dicho esto aclara el documento del FMI una facción de la coalición de gobierno continúa oponiéndose al programa mientras persisten las diferencias sobre la dirección de la política económica atención eh porque esto está escrito textualmente en el documento que aprueba el directorio del FMI una facción de la coalición de gobierno se opone sigue oponiéndose estoy tratando de enfatizar lo que decía la placa anterior pero no me lo acuerdo de memoria lamentablemente una facción de la coalición de gobierno continúa oponiéndose al programa mientras persisten las diferencias sobre la dirección de la política económica está diciendo que hay una facción dentro del gobierno que se opone al programa económico que lleva adelante masa con el propio FMI está haciendo advertencia cuando viene hablando del presupuesto 2023 el FMI teme que haya un sector del oficialismo que vote en contra de ese proyecto de presupuesto que es el programa económico acordado con el fondo y concluye muy importante avanzar en el acuerdo sobre el ajuste de la política económica será especialmente desafiante rumbo a la elección presidencial de octubre del 2023 cuando el apoyo social y político al programa económico estará bajo presión en especial si la inflación continúa elevada la economía se enfría rápidamente y las condiciones externas se vuelven mucho menos favorables cosa que está ocurriendo con la suba de la tasa de interés en Estados Unidos dicho de otra manera hay una duda en Washington que no es sobre el ministro de economía no es sobre el programa económico pero respecto al apoyo político que va a tener ese programa económico en el año electoral en un contexto en el cual el propio FMI reconoce me imagino que también está siendo evaluado dentro del gobierno que va a haber mucha presión política y social para no avanzar con el ajuste que se está proponiendo en el proyecto de presupuesto 2023 para el año que viene sobre todo porque esta es una economía que está con alta inflación y se va enfriando en términos de nivel de actividad en este contexto empieza a debatirse si hay margen para un congelamiento de precios Claudio claro hay presiones directamente del kirchnerismo que había cuenta de que hoy por ejemplo cuando se ve a conocer la inflación de septiembre ahí Sergio Massa acaba de decir en Washington que se va a notar una baja sensible dijo él de la inflación respecto de la inflación que tuvimos el mes pasado desde economía dejaron trascender que será la inflación debajo del 7% pero atención porque lo que más sube son los alimentos y en este contexto entonces el kirchnerismo le está pidiendo a Sergio Massa que haga algo que haga algo con las empresas fabricantes de alimentos ese hacer algo da cuenta del pedido para que haya congelamiento de precios por al menos cuatro meses pero Massa no quiere desde el ministerio de economía dicen que es una medida que no sirve para nada porque uno se mete en un congelamiento y después del congelamiento hay que salir y que hace mientras tanto con el resto de las variables con el dólar con los subsidios espera un poquito ahora vamos a seguir tirando de la cuerda de esa discusión que hay interna del gobierno si hay posibilidad de avanzar o no con un congelamiento y que puede pasar con el índice de precios que se conoce hoy a la tarde por parte del INDEC está Massa hablando en Washington está en el Atlantic Council hablando a ver si podemos ver las imágenes es un evento paralelo como hay muchas reuniones con inversores con distintos grupos de interés ahí en Washington fíjense que se está hablando de las perspectivas económicas para la Argentina 2023 y como parte de esta actividad paralela ahí en Washington está hablando el ministro de Economía a ver que está diciendo cuando sus ciudadanías empiecen a plantear digamos hasta dónde cuál es el límite de sacrificios que están dispuestos a hacer esos precios probablemente no sean respetados y ayer en el informe reservado que nos hicieron a los ministros del G20 desde el fondo apareció además la situación de la fragmentación la fragmentación como gran problema de la economía global y ahí digamos aparecen como los grandes desafíos a resolver por parte de los países minerales energía proteínas y obviamente aparece también el tema de los costos de flete los costos de traslado de transporte bueno ahí está más hablando en Washington lo tengo a Fabián Rubino que está en Palermo cómo vienen las ventas del fin de semana del Día de la Madre Fabián ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola Maxi buenas tardes mira la verdad te digo no es el furor no es el boom las ventas por el Día de la Madre el Día de la Madre es la festividad más importante para los comerciantes porque es donde más se vende de todas las fiestas la que más se vende fíjate estamos en oferta tenés 15% de descuento en pagos en efectivos en otros es el 30% pero vos fíjate esto es Palermo Villa Crespo ¿viste? la calle Aguirre la calle de los Aulet en donde hay ropa muy buena de marca pero obviamente a precios más bajos porque son tienen alguna cosita y las rebajan fíjate lo que es la vereda la vereda a esta altura del partido en otros años no te digo que explotaba pero había muchísima cantidad de gente y la que hay ahora es muy poca y qué hace la gente mirá vamos a cruzar la calle es caminar 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 mirar preguntar pero vos fíjate que no ves mucha gente con esos bolsos esas carteras que salían de los comercios porque realmente explotaban mirá acá tenés por ejemplo 30% yo no sé si será fecha de ofertas digamos de rebaja pero mirá pleno día de la madre 30% de rebaja tenés también en los ríos por ejemplo en Santander 30% 6 cuotas provincia 30% 4 cuotas y así en casi todos los comercios que vos puedas cruzarte tenés rebajas porque mirá otra característica vos te metés en los negocios y no hay gente están prácticamente los vendedores y no hay más es muy poca la actividad que se ve en esta zona sí pero no hay nada Maxi y es una zona en donde hay mucha actividad porque están todos los comercios y vos haces una recorrida mirá ve lo que es esto sí sigue habiendo cuotas o sacaron directamente las cuotas que es típico para el rubro textil pero ahí sacaron todo el tema cuotas cuotas tenés no cuotas tenés con los bancos claro no 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 mirá tenés cuotas con los bancos hay promociones con los bancos con algunos bancos especial que están haciendo cuotas sí sí y también tenés tres cuotas están metidos los bancos muchos bancos que te ofrecen cuotas como para poder tener algún tipo de rebaja la verdad es que los precios sí claro que son pocas muy pocas te digo no es un día de la madre común donde vos tenés mucha gente rebalsando los comercios no hay nadie en los comercios Maxi esa es la realidad y la gente que camina con muy pocas bolsas de decir bueno he salido a comprar es un día de la madre te digo bastante cauteloso con vacas con vacas flacas en los bolsillos y con poca actividad te digo en los comercios en el interior Fabián podemos ahí hacer otra salida que a ver si podemos hablar con alguien de algún negocio y nos cuente un poquito cómo venía en términos de porcentaje o más o menos respecto a años anteriores el año pasado pegó justo en un momento de recuperación de ventas importantes obviamente salía de la pandemia y demás pero a ver si condice con las estadísticas que están dando CAME y otras entidades respecto a que hay una caída importante del 10% por lo menos de las ventas de textiles e indumentarias respecto a igual mes del año pasado volvemos ahí cuando nos llame Fabián gracias tengo el otro móvil en el obelisco atención porque está esta marcha de el polo obrero está Gabriel en el lugar ¿qué está pasando Gabriel en este momento? exactamente Maxi bueno todavía no han arrancado la idea que recién comentábamos en la salida anterior es que estas columnas que están concentrando aquí desde ya hace varios minutos prácticamente una hora comiencen a marchar hacia el Ministerio de Desarrollo Social hace instantes otras agrupaciones que ya estaban en el Ministerio justamente por sus reclamos ya han desconcentrado de aquel lugar es probable que a partir de esa desconcentración comiencen entonces a marchar desde donde estamos nosotros reitero al pie del obelisco por la 9 de julio hacia el Ministerio de Desarrollo respecto del tránsito importante para aquellos que en estos momentos están queriendo venir hacia el centro Maxi la 9 de julio todavía es transitable pero si la marcha comienza en algunos minutos seguramente esto va a ser un caos y tengamos en cuenta que hoy es viernes es el día de mayor caudal de tránsito de vehículos en la ciudad de Buenos Aires y va a comenzar dentro de muy poco tiempo lo que es la hora pico hacia la zona sur de la ciudad por lo tanto si se puede evitar esta zona mucho mejor teniendo en cuenta que si bien la manifestación aquí las columnas concentradas no son numéricamente importantes respecto de otras marchas que hemos presenciado van indudablemente de todas maneras a interrumpir el tránsito durante varias horas ¿no? Bien, Gabriel gracias volvemos ahí en cualquier momento esto están pidiendo ya una reunión con la flamante Ministra de Desarrollo Social Sí vale aclarar que estamos hablando del pueblo obrero tendencia que no es el mismo pueblo obrero que estamos acostumbrados a las grandes marchas y a los grandes acampes que es el de Eduardo Beliboni ¿no? esta es una organización más chica que es una escisión del pueblo obrero que depende del ex líder del partido obrero Jorge Altamira obviamente es más chica pero ya se marcan se enmarcan y quieren ponerse primero con los reclamos es el primer la primera marcha que tiene que afrontar Victoria Tolosa Paz que hoy tuvo una primera reunión de trabajo con Kelly Olmos que es su par de trabajo y están tratando de poner a punto al Ministerio vamos a ver qué respuesta puede dar ante estas demandas ¿qué está pasando en este momento con el dólar Claudio? mirá un mercado otra vez que sigue para arriba en lo que son los dólares financieros como el dólar bolsa el dólar contado con liqui 300 pesos llega al dólar bolsa 316 pesos el contado con liqui son ambos los mercados donde se dolarizan las empresas son mercados en blanco y están entre 2 y 3 pesos en alza respecto al día de ayer el blue el paralelo está algo más bajo en 290 pesos un peso para abajo pero en los otros mercados y me dicen Maxi que hay algunos fondos de inversión internacionales que están haciendo rescates de fondos comunes en pesos venden bonos para pasarse al dólar para pasarse ¿cuánto está el contado con liquidación entonces? 316 pesos claro ese es el dólar financiero que está presionando fuerte en este final de semana también en un mundo que también está más movidito a partir del dato de inflación de ayer de Estados Unidos y esto ha llevado un fin de semana más movido con los dólares financieros para arriba claro hay una suba de tasa de interés en Estados Unidos digamos de lo que se llaman los bonos del tesoro llegaron a rendir 4% anual lo cual vienen de tener unas tasas de interés muy cercanas a cero ahora están en el 4% bueno atención ¿qué está pasando con el dólar la nueva cotización del dólar tarjeta el nuevo dólar tarjeta que debe estar cotizando en el día de hoy 317 pesos ya se mueve obviamente con el 100% de impuestos sobre el dólar oficial minorista que hoy está casi en 158 y medio entonces está ya en 317 pesos el nuevo dólar tarjeta ¿qué está pasando? se dispararon las búsquedas para viajar antes de que se aplique la medida del gobierno claro por un lado eso que mucha gente antes de que ayer empezara a regir este nuevo dólar se comunicaban con las agencias de viaje las agencias de viaje obviamente los ponían en lista de espera esperando lo inevitable que era la aparición de este dólar catar habló el titular de la AFIP Carlos Castañeto respecto de esto escuchá la definición el dólar catar no es solamente por el mundial llegó para quedarse y cuidar las reservas con lo cual esto que se ha conocido como dólar catar porque se viene el mundial y el gobierno como prevé que en solo un mes se va a ir el doble de cantidad de divisas que lo que venía siendo se van a ir entre 1300 y 1500 millones de dólares durante el mes que viene bueno el dólar catar va a seguir más allá del mundial lo acaba de decir se lo dijo al cronista Carlos Castañeto déjame decir algo que el gobierno no debiera plantear que este dólar catar o nuevo dólar tarjeta de 100% impuesto sobre el dólar oficial es algo permanente no debiera plantearlo así una razón muy simple el gobierno está previendo en el presupuesto del 2023 que el dólar oficial va a estar a fines del 2023 en 270 pesos que este año termina en 170 pesos y que el año que viene va a estar en 270 pesos el dólar oficial siguiendo una inflación del 60% el año que viene eso es lo que prevé el gobierno obviamente todos dicen la inflación va a ser más del 60% y el dólar oficial va a estar por arriba de esos 200 pesos por ahí en 300 pesos a fines del año que viene pero si vos convalidas que va a haber un dólar catar permanente 100% más caro eso significa que el propio gobierno está reconociendo que en diciembre el año que viene vamos a tener un dólar tarjeta de 540 pesos es decir un dólar libre que el dólar libre va a estar ahí cerca de los 600 pesos y eso no lo debe convalidar el gobierno porque estás convalidando que vamos a seguir con dólares libres en términos reales altísimos si el propio gobierno está diciendo bueno va a haber 100% más caro un dólar tarjeta o un dólar libre entonces supongamos que el dólar oficial va a ser 270 como dice el gobierno o 300 pesos a fin del año que viene bueno vamos a tener un dólar de 600 y eso no es un buen escenario para la Argentina mantener una brecha del 100% durante todo el año que viene con esta nominalidad de la economía entonces no me parece muy feliz la frase del titular de la AFIP que por otro lado aparte no sabe de política económica y que solamente se tiene que ceñir a sacar las resoluciones como sacó lo que tiene que hacer la política económica está en el Ministerio de Economía y bueno mientras tanto los bancos ya le dijeron a la AFIP y al gobierno que les va a costar recaudar el nuevo dólar catar porque no está especificado por ejemplo una familia viaja al exterior gasta el titular de la cuenta digamos de la tarjeta pero también gastan los adicionales la mujer los hijos bueno no hay manera dicen los bancos para discernir porque hasta 300 dólares por tarjeta de crédito no lo alcanza esta nueva cotización del dólar catar es decir no lo alcanza el 100% de impuestos hasta 300 dólares por tarjeta sigue el dólar tarjeta o dólar turístico tradicional que es el dólar oficial más 75% de impuestos un dólar que está hoy en 276 277 pesos claro pero la idea es que si una familia se reparte los gastos digamos en 4 tarjetas pongamos y puede gastar 1200 dólares debería pagar la nueva cotización del dólar catar los bancos lo que dicen es no podemos identificar si una familia el titular está dividiendo las tarjetas claro entonces bueno distinto sería si directamente no existiese ese piso de 300 dólares pero con lo cual la AFIP ya le dijo bueno que los bancos desarrollen un sistema informático de acá a la semana que viene está Carlos Núñez que es director del foro de consultores y empresas de viaje gracias Núñez bueno que ha pasado estos días con los viajes al exterior las tarjetas de crédito y este nuevo dólar tarjeta bueno lo que ha sucedido es lo que pasa siempre con estas medidas restrictivas que se toman hay gente que se entera y se anticipa a tomar la decisión pero más allá de eso y después obviamente hay una caída abrupta de la demanda hasta que las cosas van surgiendo para más adelante pero independientemente de esto la complicación de la actividad es mayor esto es una medida cortoplacista distorsiva más recarga de impuestos y de retenciones en una actividad que no es la que le genera problemas al banco central por el contrario el turismo tendría que ser la solución de la llegada de dólares pero indudablemente el gobierno no lo ve así ustedes están planteando que hay que incentivar que el extranjero venga y pueda pagar con tarjeta de crédito con el dólar de 300 y no hacerlo todo en blue me decían que en la city por ejemplo están muy movidos los arbolitos con todos los extranjeros que salen del hotel van a cambiar los dólares de billete y después van con los pesos a pagar la cuenta del hotel tal cual pero que alguien me diga en el mundo en los principales países emisores la gente no maneja dinero maneja tarjeta de crédito para cada uno de los consumos que me explique hoy como un turista extranjero llega acá y usa su tarjeta de crédito internacional imposible si los consumos en pesos se lo van a dividir al cambio de 150 y pico entonces todo eso como vos bien decís va al mercado informal por lo cual este argumento de la salida de dólares que esgrime el banco central es falaz porque está reflejando solo una parte la parte que ingresa va al mercado informal y la parte que sale no está desagregada nosotros ya tuvimos varias reuniones con el banco central en relación a que gran parte de ese consumo que ellos denominan cuenta turismo obedece al comercio electrónico obedece a las suscripciones de los streaming está todo incluido no obedece exclusivamente a la compra de un ticket aéreo de una estadía Núñez gracias muy amable ahí estaba el director ejecutivo del foro de consultores y agencias de viaje vamos a ir a una tanda cuando volvamos de la tanda vamos a hablar de qué está pasando en la política atención que hay mucho movimiento en Juntos por el Cambio con declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta de Mauricio Macri que si va a ser candidato que no va a ser candidato bueno qué es lo último que dijo Mauricio Macri y lo vamos a contar después de la tanda vamos a ir a Mar del Plata donde se está realizando el coloquio empresario de IDE donde va a estar hoy a las 5 y media de la tarde el presidente de la nación Alberto Fernández está Adrián Mauchi en Mar del Plata Adrián qué tal cómo estás hola Maxi cómo estás buenas tardes y bueno gran expectativa mucho protocolo mucha preparación en la zona del hotel Sheraton por la llegada de los diferentes dirigentes políticos los empresarios por supuesto que están desde el miércoles debatiendo sobre todos los ejes de este coloquio de IDEA pero bueno nosotros tenemos ahora la posibilidad de charlar con Antonio Aracle que está aquí con nosotros que bueno que es de Singenta que bueno te vas a fin de diciembre de Singenta lo leí por ahí contanos un poco cómo estás viviendo este coloquio de IDEA es un coloquio interesante ya desde el lema ¿no? este ceder para crecer nos da alguna expectativa de de que nosotros como empresarios somos los que tenemos que empezar por dar cierto ejemplo en poner algo sobre la mesa antes que los demás y creo que hay muchos ejemplos ¿no? la inflación la recuperación de márgenes el calmar las expectativas de la inercia inflacionaria y también el reconocer que el hecho de que existan salarios registrados en blanco por debajo de la línea de pobreza nos interpela como empresarios a repensar un poco qué está pasando ahí ¿no? Aracle ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo anda? ya vamos a hablar con Adrián Maucci que quiero que me cuente un poquito qué políticos van hoy porque tengo entendido que va Bullrich va Millet y van varios políticos y después va el presidente de la nación siempre el coloquio de IDEA a las 5 y media de la tarde cuando cierra ya están todos volviéndose en este caso va un presidente de la nación que hoy no tiene casi decisión sobre el tema económico entonces hay muy poco interés por parte de los empresarios de que el presidente escuchara al presidente en general todos tienen interés de escuchar al ministro de economía pero el ministro de economía en este momento está en Washington entonces en un ratito quiero que me cuente un poquito la postal y quién ha quedado digamos ahí en Mar del Plata y en IDEA creo que se hace ¿dónde se hace? Aracre esta vez ahí en el hotel ¿en cuál? ¿en el Sheraton? El Sheraton en el Sheraton bueno como es habitual entonces ahora nos va a contar un poquito de color que está pasando Adrián Mauchi digamos y qué políticos van a desfilar algunos de la oposición donde sí hay más interés para poder escucharlos Aracre una sola pregunta quería hacerle está circulando la versión de que el gobierno quiere o por lo menos una parte del gobierno congelar alimentos por cuatro meses ¿eso es posible? Bueno en un marco de un decreto de necesidad y urgencia que congele no solamente el precio de los alimentos sino las otras variables de la economía como el dólar las tarifas y los salarios sería más factible congelar una sola variable me parece que es más una expresión de deseo que una posibilidad concreta y generaría mucho mucho estupor en el ambiente empresario escucho también otra versión que quizás lo que se intente hacer es un desescalamiento de la inercia inflacionaria y un acuerdo de los empresarios y los trabajadores para que durante un plazo determinado se vaya reduciendo la expectativa inflacionaria en un punto por mes esto sería como un enfoque más gradual es un poco complejo cuando la dinámica de la inflación tiene las velocidades que estamos viendo hoy en la economía soy un poquito más escéptico pero bueno habrá que darle un poco de tiempo al equipo económico a ver qué define a ver ahora que paremos un poquito ahí usted dice bueno sería más lógico no congelar solamente por ejemplo el precio de los alimentos porque uno dice si fuera tan fácil ¿por qué no lo hicieron antes? ahora quieren congelar por cuatro meses ¿por qué no lo estuvieron congelando? estamos con 100% de inflación anual porque eso no funciona si fuera tan fácil no necesitaríamos ni ministro de economía ahora usted dice bueno si se congela una serie de variables todo junto aumentos tarifas aumento del tipo de cambio oficial aumento salariales bueno puede haber una convergencia para cortar la inercia inflacionaria ahora eso que se conoce como un plan de shock previamente requiere un sinceramiento por ejemplo todo el mundo sabe que el dólar oficial a 150 pesos el mayorista es un dólar súper atrasado por eso el Banco Central no le da divisas a nadie para importar a ese dólar y está ofreciendo dólares de 200 pesos para arriba cada vez que quiere traer dólares a la Reserva Banco Central eso algunos dicen bueno requeriría una devaluación inicial o un aumento tarifario por ejemplo de tarifas de servicios públicos adicional para después poder dejar por 4 o 6 meses los precios relativamente congelados eso se conoce como un plan de shock ¿usted cree que hay margen para hacerlo? porque en el gobierno dicen no si llega a haber en este momento una devaluación con inflación del 100% puede haber una crisis todavía más importante desde el punto de vista social y político todo lo que vos describís como una ecualización de los precios relativos me parece que son complejos pero factibles y es lo que se necesita hacer antes de instrumentar un shock antiinflacionario con la única diferencia que tengo de lo que vos describís es que es necesario devaluar sí o sí me parece que un desdoblamiento cambiario en el cual vos quites presión sobre el dólar oficial en un 30 o 40% de las actividades no críticas para la canasta básica y que esas actividades transcurran por un dólar financiero sería una manera de evitar una devaluación del dólar oficial y aún así lograr una un alineamiento en el mercado cambiario relativamente factible por ahora no es lo que se eligió tenemos todos estos múltiples dólares que intentan desalentar la compra y el consumo de dólares pero también lo hacen bastante complejo y no le ponen oferta a ese mercado si se decide un desdoblamiento cambiario más profundo en un 30% de la economía que transcurra por ahí tanto de oferta como de demanda se podría evitar una devaluación del dólar oficial y aún así viabilizar un plan de shock claro es un poco lo que venía proponiendo usted que en vez de ponerle 100% de impuesto para hacer el dólar turista abrir un mercado ahí en el cual libremente quien quiera viajar al exterior compre los dólares en el mercado libre y ponerle oferta a ese mercado ahí yo vengo diciendo ojo con el gobierno de enamorarse con esta idea de que va a haber dólar catar o dólar turista 100% más caro que el oficial para siempre porque eso es convalidar que el año que viene vamos a tener un dólar libre de 600 pesos si el oficial está a 300 que es un poco lo que dice en el presupuesto entonces es convalidar una brecha que es insostenible para la Argentina durante mucho tiempo exactamente y una de las ventajas que tendría un desdoblamiento claro en dos tipos de cambio es que al ponerle oferta al financiero vos podés pensar en un desplome no sé si en un desplome pero por lo menos una baja sustantiva de ese dólar y reducir esta brecha que es tan inviable le hago una última pregunta respecto al ambiente empresario en idea cuál es un poco el ambiente yo decía he ido a varios de estos coloquios y demás y me parece que hoy el presidente no es que están todos esperando para hablar con el presidente los empresarios como en otros momentos saben que hoy las decisiones no pasan por ahí pero cuál es un poquito el ambiente respecto a las situaciones y las perspectivas el ambiente que yo percibo es a mí me va bien pero al país le va mal hay como una percepción de un país que está muy complicado pero a cada una de las empresas en lo individual y en lo particular en general le está yendo bien entonces se construye un clima de época un tanto difícil quizás con mucha realidad porque la inflación la pobreza son situaciones que golpean pero también hay otras historias viniendo hay una Argentina en el interior que le va bastante mejor que a la Argentina de las grandes urbes de eso mucho no se habla pero ocurre existe y acá se nota acá se nota más ¿Usted se queda para la charla del presidente o es de los que ya hizo las vales y se vuelve? No, no, no firme acá Bueno, es uno de los que se queda Gracias Aracre Adrián ¿hay mucha gente o mermó un poquito ya el público a esta hora? No, y a esta hora está todo muy tranquilo como te decía al comienzo No veo a nadie ahí, no veo a nadie están todos almorzando Por eso Sí Claro, hay un cambio bueno en lo que es protocolo porque como va a llegar Alberto Fernández pasadas las 5 de la tarde están preparándose de alguna manera todo lo que es la seguridad es un operativo muy grande en las manzanas que rodean el Hotel Gerardton aquí en cerca de Playa Grande frente al Golf aquí en la avenida Paso y Alem Claro, no hay nadie porque están muchos almorzando y atención porque hay diferentes almuerzos sobre todo aquí en el hotel en el piso 11 y 12 y también en el Golf de Mar del Plata hay almuerzos que encabezan Patricia Burlich está Facundo Manes está Javier Milei Roberto Lavagna Carlos Melconian Jorge Neme diferentes dirigentes y políticos que están reunidos con en estos momentos hay una idea de las empresas que patrocinan te propongo a volver a un ratito y otros que también dale a ver si podemos hablar con algunos de los que están ahí en este momento ahí en idea que están en estos almuerzos paralelos a el coloquio de idea Adrián Mauchi gracias muy amable un abrazo Maxi voy con Fabián Rubino a Palermo Fabián cómo estás bien Maxi seguimos recorriendo entonces los comercios de Palermo por el día de la madre el tema de las ventas que ha bajado que la situación está tranquila estamos con Lucas que es un acá comerciante de la fábrica Pamperos que nos está relatando básicamente mucha tranquilidad Lucas aquí en esta fecha tan especial para las ventas si estos días estuvo bastante tranquilo por suerte igualmente hay movimiento por esta zona pero comparando por ahí con el año pasado por ahí un tema de lo que sería la cantidad de gente que está entrando al local y moviéndose tal vez en las semanas un poquito más tranquilo pero fin de semana siempre tenés un poco de movimiento el precio de las prendas digamos ha aumentado mucho en lo que va del año a ver aumentó aumentó todo sí aumentaron pero igualmente nosotros nos mantenemos en un precio acorde ¿qué porcentaje? más o menos y más o menos un 30-40% sí, sí, sí digamos que los jeans los tenés entre los 10.000 y 13.000 pesos después si tenés por ahí en este tipo de modelos por acá a ver si podemos llegar a verlos este es un modelo nuevo sí tiro alto como le gustan las mujeres ahora ¿cuánto estáis? estos están 17.000 pesos este es el modelito nuevo sí después los básicos que por ahí son de gabardina para el diario o eso los tenés más o menos 12.000 pesos sí Maxi alguna pregunta aquí al señor que también te está escuchando básicamente Fabián cómo vienen las ventas en general todos tratan de pintar un panorama individual de sostenimiento de ventas pero vemos en CAME por ejemplo que ha habido una caída de indumentaria del 10% 10% en septiembre respecto a septiembre del año pasado que era un momento de bastante reactivación post pandemia ¿qué está pasando? ¿han aflojado un poquito las ventas en los últimos meses? sí aflojó sí de igual manera se sigue manteniendo por eso que somos un local nacional que la verdad que tenemos bastantes movimientos una empresa que está como hace 100 años en ese caso por ahí llama la atención en la parte de la zona con las competencias porque la verdad que en tema de precios rondamos entre los más económicos a su vez por el tema de la confección pero pero sí el tema de lo que son las compras de a poco fue bajando pero aún así se abre todos los días y todos los días entra nueva gente claro Lucas gracias muy amable Fabián gracias como siempre ahí está Fabián Ruino desde Palermo bueno ¿qué está pasando con el presupuesto de clase media? hay una medición que se sigue todos los meses que está marcando que el presupuesto para una familia tipo matrimonio y dos hijos para hacer clase media en la ciudad de Buenos Aires asciende ¿a cuánto? 238.682 pesos digo para pasarlo en limpio por cuánto se necesita una familia para hacer clase media por día 8.000 pesos 7.956 pesos según la medición que hace todos los meses y desde hace 7 años se hacía los llamativos que les da un aumento septiembre contra agosto mucho más bajo de lo que el index seguramente informará hoy porque le da un incremento del 2,1% entre agosto y septiembre pero bueno te hace ver que el número de la canasta de la clase media está en casi prácticamente en 240.000 pesos mensuales bueno y ahí están algunos de los consumos típicos de clase media claro tenemos desde el alquiler los servicios básicos la medicina prepaga todo lo que es obviamente compra de alimentos envasados carnes bebidas bueno está prácticamente repartido en mitades acá lo interesante para ver el gasto de una familia tipo de clase media que incluye servicios que muchas veces el index cuando da a conocer sus datos no están incluidos como esto desde el alquiler a la cuota de los colegios al abono para pagar un club o los servicios de streaming la medicina prepaga bueno todo eso entre alimentos y los servicios prácticamente 240.000 pesos está Fernando Barrera que es el director del centro de educación de servicios de asesoramiento al consumidor gracias Fernando por atendernos bueno ¿cuál es el grueso de esa canasta de casi 240.000 pesos para ser clase media? recordemos que la línea de pobreza en septiembre todavía no está estimada pero estará en septiembre alrededor de 130.000 pesos ¿no? Sí, tal cual gracias 100.000 pesos arriba está la clase media tal cual y esto lo que muestra claramente es que el nivel de ingreso que necesita una clase media en la ciudad de Buenos Aires para sostener sus gastos básicos y elementales es muy importante comparado con el nivel de ingreso que tiene esta misma familia en la ciudad ¿no? Si uno calcula que un salario promedio en la ciudad de Buenos Aires está para el sector medio en 114.000 pesos aproximadamente dos sueldos casi no alcanzan para poder cubrir esta esta canasta este ¿en qué entendemos nosotros que en los últimos meses se fue se fue notando un incremento importante en la determinación del gasto fundamentalmente en temas servicios es decir lo que venimos notando que en los últimos en el último trimestre el mayor impacto sobre el bolsillo de la gente tiene que ver con el costo de transporte servicios personales servicios a la vivienda como el alquiler que están impactando por encima de los bienes de consumo masivo algo que hasta el año pasado era al revés o sea hasta el año pasado el fuerte impacto estaba dado en la canasta básica alimentaria ahora lo que notamos es que está repuntando el costo en los servicios tanto personales como a la vivienda ¿no? y a medida de que avance esta política de segmentación de las tarifas por ejemplo en el caso de la ciudad de Buenos Aires el impacto va a ser mayor en cuanto a estos rubros por encima de los elementos de consumo masivo solo una pregunta el precio de los alimentos viene aumentando incluso por arriba de la inflación ¿eso no está impactando también el presupuesto de clase media? sí igual se han notado algunas mejorías en algunos puntos en algunos elementos de consumo como te decía recién los últimos años el fuerte impacto por lo menos los últimos cuatro años el fuerte impacto sobre la canasta estuvo focalizado especialmente en los bienes de consumo masivo en los últimos meses en el último trimestre se notó que algunos de estos productos especialmente por ejemplo los frescos especialmente las carnes que subieron muchísimo muchísimo los últimos dos años en este último trimestre se ve que la carne no subió el último mes incluso hubo alguna baja los últimos tres meses nosotros estamos notando que hace tres meses aproximadamente estos rubros fueron teniendo un mayor control sobre la diferencia de precios pero si se nota y esto por eso te hago la mención en los últimos tres meses un fuerte impacto de los servicios fundamentalmente transporte y cuestiones impositivas como la BL o los servicios públicos domiciliarios Barrera gracias muy amable al contrario es un placer a ver vamos a hablar un ratito de que pasa en Juntos por el Cambio que está pasando con el expresidente Macri si va a ser o no va a ser candidato está dando vuelta una frase de Macri respecto a cuál es la posición de su señora esposa exactamente Macri ayer dio una entrevista y lo que planteó en esa entrevista empezó a dejar entrever que él no va a ser candidato ¿cuáles son los motivos? bueno por un lado la parte seria si querés donde dijo yo no me anoté es momento de pelear por las ideas y por los valores ahí está lo vendemos así y ahora nos vamos a meter de lleno con ese tema y ha dicho su señora esposa y por otro lado habló también sobre Juliana Aguada y dijo Juliana no quiere que yo sea candidato bueno esa es la frase que ha hecho Carrera de Mauricio Macri en el día de ayer y abre dudas respecto a su candidatura para el año que viene ahora vamos a volver sobre el tema está Adrián Sáquez en Estados Unidos Adrián ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué tal? muy buenas tardes Maxi querido equipo aquí bueno es casi la una del mediodía el ministro Sergio Massa está aquí a mis espaldas en el 1030 de la calle 15 un poquito alejado de todo el bullicio de lo que es la reunión anual del FMI del Banco Mundial este es el consejo del Atlántico el Atlantic Council donde bueno está disertando ahora el ministro sobre las oportunidades que tiene el país y Latinoamérica lo está haciendo frente a funcionarios del gobierno de Joe Biden del gobierno de los Estados Unidos y también ante inversores privados ¿no? si bien acá no tuvo la cantidad de reuniones que tuvo con inversores privados en la visita anterior acá sería un poco la ratificación ¿no? del rumbo de todos los anuncios y de todos los acuerdos que fueron hechos en la visita del mes pasado del ministro Massa así que bueno ahora ya estamos finalizando esta segunda gira lo más importante de hoy es que finalmente en el Banco Interamericano de Desarrollo el ministro Massa firmó el desembolso o sea terminó de poner la última firma que hacía falta de esos 700 millones de dólares de los que hablamos ayer y que van directamente a las reservas del Banco Central de la República Argentina tan necesitadas estas reservas ¿no? y bueno a partir de esta última firma que hacía falta que era la del ministro Massa ya automáticamente van a formar parte de bueno las reservas del Banco Central ahora justamente estamos esperando ¿no? es un momento bastante sensible viene el anuncio del índice de inflación de este mes ¿no? que se conoce después del anuncio del índice de inflación de los Estados Unidos que recordemos fue más alto de lo que se esperaba un 8.2% anual estamos hablando ¿no? interanual y un 0.4% de aumento mensual que bueno preocupa acá porque se ve que además si para todo el mundo ya la inflación va a ser elevada el FMI contempla en esta asamblea anual de estos estuvo hablando también que a lo sumo Estados Unidos recortaría a la mitad su índice de inflación para el año próximo o sea de un 8.2% pasaría a un 4% muy lejos de las metas de la Reserva Federal que es del 2% ¿no? que eso recién se lograría en 2024 o después imagínense para la Argentina ¿no? que hay preocupación porque bueno este año se llegaría a las tres cifras ya le hemos hablado mucho esto y para el año próximo según se hablaba acá en el FMI se llegaría a un 60% con suerte porque se trata de un año electoral pero bueno nuevamente ayer Cristalina Georgieva la titular del FMI es lo mismo que el número 2 con quien ayer estuvo hablando Sergio Mas hablamos de Yita Gopinath creen que no hay dudas en que se van a alcanzar o tienen al menos mucha confianza las metas de acumulación de reservas pero bueno la gran duda y decrecimiento también ¿no? de un 2% estimado para el año que viene en la Argentina se espera que más pero sobre todo el tema de la inflación es lo que preocupa y por lo que se pide que se redoble un compromiso para alcanzar estas metas en un año electoral Adrián exactamente ese es el punto efectivamente que uno ve que hay en todos los documentos del FMI y más allá de la catarata de imágenes que mandan desde prensa de economía desde Washington me parece que hay dos fotos que son relevantes que son las que vos estás comentando una nuevamente ayer con Cristalina Georgieva Massa y la otra con Guita Gopinat que es la economista jefa del FMI esta economista de origen indio que tiene mucha repercusión internacional y digo porque en todos los documentos lo que se ve es efectivamente un compromiso de avanzar con el programa pero Georgieva acaba de decir públicamente un mensaje directo a una parte del gobierno dice muy bien venimos trabajando con el equipo económico de Sergio Massa pero el gobierno tiene que tomarse en serio la reducción de la inflación y nosotros mostramos un documento del FMI en el cual claramente se dice que hay una facción del gobierno que sigue en contra del programa económico esto sumado a las declaraciones de Cristalina Georgieva que dice que el gobierno tiene que seguir el rumbo en el año electoral y que el FMI iba a ser inflexible pese a las presiones para un mayor gasto público mayor gasto salarial y demás bueno claramente hay un mensaje fuerte de Washington a una parte del gobierno al ala política si se quiere del gobierno y en particular a Cristina y a la cámpora exactamente es un yo te doy pero haces lo que estamos pidiendo ajustate a lo que se ha firmado porque bueno justamente sobre todo lo que tiene que ver con el financiamiento por parte del tesoro nacional a través de la emisión monetaria en eso insistió tanto Georgieva como Gopinath en que creen que van a cumplir con este punto que es fundamental recordemos lo que había pasado en las elecciones de medio término anteriores después de la paso con el famoso plan platita ahí es donde se siembra la desconfianza aunque después matizó también Georgieva y dijo en todos los países pasa esto yo veo que realmente muchas veces los gobiernos van contra lo que es bueno para la gente que en este caso es mantener una economía perdón ahí le estamos viendo a Gita Gopinath el economista india que es la economista jefa del FMI y la otra foto es la de Cristalina Georgieva nuevamente enviando una señal de apoyo a la política económica pero también un mensaje político duro al gobierno sobre todo en el año electoral y las dudas que hay respecto a si este curso económico se va a sostener cuando empiece dentro de algunos meses la campaña electoral claro pero digamos la sensación predominante es que se va a cumplir con este acuerdo más allá de que la inflación esté más alta de lo que se esperaba bastante más alta de lo que esperaba se va a cumplir este año seguro y el que viene bueno para que siga el programa de desembolsos va a haber que alcanzar las metas ese es el gran tema por eso Georgieva lo dijo un par de veces además ratifico mi compromiso y lo veo muy comprometido al ministro Massa con lo que se ha firmado y conseguir este acuerdo pero bueno justamente necesitamos que esto se cumpla particularmente las metas de inflación en eso subrayaban porque es en lo que menos confianza hay aunque bueno la apuesta está desde luego a que se cumpla Adrián gracias muy amable como siempre Adrián Sack desde Estados Unidos bueno Macri va a ser o no va a ser candidato es hoy la discusión en Juntos por el Cambio y los cruces con Horacio Rodríguez Larreta si un Horacio Rodríguez Larreta que dice que si Macri quiere ser candidato él va a ser candidato igual y van a tener va a tener que competir ante la gente tenés un Mauricio Macri que por ahora dice que no quiere ser candidato o deja entrever que Juliana Aguada no quiere que lo sea y una pelea que se viene a tres puntas ¿por qué? porque el Pro tiene en este momento cuatro candidatos tres si lo sacamos a Macri tiene a Horacio Rodríguez Larreta a Patricia Bullrich y en tercer escalón a María Eugenia Vidal el planteo que está haciendo Mauricio Macri es que él quiere ser como el que orienta el rumbo de lo que va a ser el próximo gobierno pero que en principio no está dispuesto a asumir el costo de ir a él mismo por una presidencia el problema que tiene Larreta son las encuestas ¿por qué? porque durante los últimos años desde que asumió mientras vemos la frase que dice no sé qué va a hacer pero se mueve como candidato plantea Larreta en los últimos dos años Larreta había sido el dirigente con mejor imagen del país sumando la positiva menos la negativa en los últimos meses empezamos a ver una tendencia donde por primera vez Horacio Rodríguez Larreta tiene imagen negativa es decir tiene más alta la negativa que la positiva y Patricia Bullrich por el contrario viene creciendo en las encuestas particularmente en su imagen general pero además cuando se pregunta qué pasa en una interna en el PRO o en Juntos por el Cambio entre Larreta y Patricia Bullrich el votante de Juntos por el Cambio le tiene más afinidad a Patricia Bullrich y ese es el problema que están viviendo ahora en los equipos de campaña de Larreta porque lo que están viendo es que para poder ser candidato a presidente y sin dudas es el que mejor posicionado está primero tiene que ser tiene que ganar la interna y eso en este momento no está garantizado por eso es que también hay mucha preocupación por conseguir la bendición de Mauricio Macri que sería el espaldarazo que necesita Larreta para poder convencer a los halcones y te estoy hablando de los votantes a los votantes más duros de Juntos por el Cambio de que lo apoyen a él ahora sí Rodríguez Larreta esa es la interna que está abierta con una historia más que hay que contar déjame analizar un poquito con Lucas Romero que justamente es encuestador y es analista político Lucas gracias por atendernos muy amable bueno quiero que me analices estas dos frases Macri saliendo a decir Juliana no quiere que sea candidato y Horacio Rodríguez Larreta diciendo Macri se mueve como candidato pero igualmente yo voy a ser candidato más allá de lo que haga Macri la segunda es muy verosímil efectivamente lo que dice Larreta es cierto uno lo ve a Macri y da la sensación de ver a un candidato pero independientemente de la frase de Aguada me parece que es más relevante aún la que Macri dio también en estos días que dijo yo no me he subido creo que esto lo hemos hablado yo digo si Macri tiene alguna aspiración no siendo que fuera a ser candidato sino de incidir en la conformación de la oferta electoral junto por el cambio en la conformación eventualmente del equipo de gobierno si junto por el cambio gana si él tiene una aspiración en ese sentido es natural que tenga la tentación de no decir que no va a ser candidato aún sabiendo en su fuero íntimo que no lo va a ser porque la expectativa de su candidatura es un recurso político en sí mismo así que probablemente Macri siga jugando digamos elípticamente respecto de si va a ser o no candidato lo cierto es que en estas últimas semanas o meses en donde se mostró mucho más como candidato empezó a recibir alguna respuesta crítica desde adentro de Juntos por el Cambio particularmente Horacio Rodríguez Larreta que le dijo bueno si vos vas a ser candidato yo también voy a ser candidato y vamos a tener que competir y esto quizás lo hace recular un poquitito a Macri y ahora en estas últimas horas salir a dar algún indicio de que no va a ser pero lo cierto es que creo que el problema que tiene Juntos por el Cambio es que son tantas las dificultades que tiene el oficialismo que todos creen que pueden ser con lo cual se concentran en resaltar sus propias diferencias internas porque lo que lo que importa es la competencia interna no la externa la externa la dan por ganada entonces como la externa la dan por ganada me concentro en la interna y la interna es diferenciarnos entre nosotros dicen los candidatos marcar cuáles son las diferentes propuestas que hay dentro de Juntos por el Cambio y coincido con lo que dice Pablo efectivamente hay allí en el electorado de Juntos por el Cambio una demanda cada vez más consistente de cambio y da la sensación que con esa demanda de cambio sintoniza un poco mejor Patricia Bullrich aún siendo que la reta en términos competitivos frente a los candidatos al oficialismo junta más apoyo esta es la disyuntiva que tiene la interna de Juntos por el Cambio Lucas gracias es siempre muy interesante escuchar tus reflexiones ahí estaba Lucas Romero vamos a ir a la tanda cuando volvamos vamos a hablar de efectivamente qué va a pasar con el índice de precios al consumidor que da esta tarde el INDEC y qué está pasando con los precios en octubre bueno qué está pasando con los precios soy el INDEC a conocer el índice de precios del consumidor desde septiembre Claudio claro seguramente con los alimentos subiendo más que el promedio el Ministerio de Economía dejó trascender que finalmente la inflación de septiembre habría estado por debajo del 7% vamos a ver esto y finalmente en cuánto se ubicó la inflación de los alimentos mira octubre viene mal respecto del incremento de los alimentos a nivel semanal en la segunda semana de octubre estos son datos de la consultora del SG que monitorea justamente los precios semana tras semana les da 1,6% en la segunda semana digo para tener una idea es la peor segunda semana desde julio la semana pasada ha sido la peor primera semana la peor desde julio bueno en octubre sigue lo que es la aceleración en la suba de los precios por eso de hecho Matías Tombolini convocó a algunas de las principales fabricantes de alimentos para este lunes para reunirse toda la expectativa es si les va a anunciar algún tipo de congelamiento nosotros decíamos acá que masa no cree en ese tipo de medida de congelamientos durante algún tiempo pero bueno está ahí sobre la mesa de negociación a ver si finalmente se los anuncia el lunes el que viene pero bueno en las últimas cuatro semanas para dar cuenta de esta aceleración 8,6% esa fue la inflación en las últimas cuatro semanas siempre hablando de los alimentos y a la hora de ver qué es lo que está aumentando y para eso tomamos el registro del último mes bueno los lácteos puntean 12% en especial todo lo que son los no la leche fluida sino los postres los yogures eso es lo que más se está incrementando después le siguen las verduras la carne pero no la carne vacuna la carne vacuna como decíamos recién viene estable desde hace tres o cuatro meses sino lo que hay es en primer lugar una fuerte suba de la carne porcina que hoy cualquiera que recorre un supermercado se va a dar cuenta que hay cortes de carne de cerdo que están más cara que la carne vacuna entonces bueno la carne de cerdo vino aumentando fuerte y en segundo lugar el pollo también ahí en el ranking están las bebidas y por último el azúcar 7,5% en las últimas cuatro semanas con lo cual el azúcar que más que duplicó su precio en el último año sigue siendo de los que puntean la inflación de los alimentos semana tras semana esto que vos decís es octubre el INDEC de agosto y inflación en septiembre dice el Ministerio de Economía que va a haber alguna desaceleración respecto al 7% de agosto está Palpachelli de la Cámara de Supermercados ¿qué tal Palpachelli cómo anda? ¿qué tal Maxi? buenas tardes bueno ¿notan alguna desaceleración en los precios o en algún rubro en particular? no 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 realmente no ha habido una desaceleración lo que lo que vemos es que hay algunas categorías que han incidido un poco más en el tema precios y han levantado un poco la situación de esa expectativa de baja que veníamos tratando de percibir o que necesitamos realmente ¿no? contener las escaladas principalmente en el rubro alimentos ¿no? o consumo masivo pero bueno lo que hemos visto que ha perjudicado esta situación ha sido precisamente algunas categorías que se han disparado de la media del aumento que está promedio y coincido con un poco los números que presentaban ustedes recién en los cuadros superando el 8% o están alrededor del 8% generan una proyección aproximada a esos índices y son categorías por ejemplo las hierbas que han aumentado o están aumentando considerablemente en forma mucho más importante que las otras categorías y lo que más ha incidido los productos que han salido del fideicomiso por ejemplo de harinas de aceites y de fideos que bueno que ha incidido en forma muy importante ¿no? eso hace que evidentemente no pueda bajarse el índice general inflacionario ¿no? de alimentos Palpacheli ¿hay alguna conversación abierta con el gobierno para algún congelamiento de precios de algunos meses? Tenemos relación permanente y comunicación permanente con la Secretaría de Comercio eso es una señal muy importante y la destaco pero en este sentido con respecto a temas congelamientos no tenemos ninguna notificación o versión oficial Palpacheli ayer nosotros acá comentábamos que las ventas en autoservicios y almacenes de barrio caían 10% sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires ¿qué pasa en los grandes supermercados? ¿también hay una caída en las ventas? Bueno primero decirte que nosotros representamos a supermercados argentinos dentro de los supermercados argentinos cadenas regionales cadenas grandes cadenas medianas y chicas también tenemos una leve retracción del consumo en lo que recibimos y que está rondando alrededor de una pérdida de unidades aproximadas interanuales entre el 4 y el 5% no llega al índice que vos mencionabas pero nosotros estamos analizando una retracción del consumo aproximadamente a lo que te digo 4,5% está claro está claro no sé si el gobierno va a avanzar o no con un congelamiento lo que sí sé es que si están pensando eso lo peor que pueden hacer es como ha venido sucediendo en los últimos días es difundirlo porque la verdad que cualquier empresario mínimamente se maneje con los parámetros dentro de la Argentina o en el capitalismo mismo si están todo el tiempo diciendo que va a haber un congelamiento o lo que sea se hace un colchón de precios y esto es contraproducente ¿no? Sí evidentemente lo que vos decís es contraproducente esperemos que esta situación no genere este tipo de acciones que terminan perjudicándonos a todos al bolsillo del consumidor que le pega directamente y por ende a nosotros al comerciante que necesitamos recuperar unidades vendidas para sostener nuestros cuadros de resultados que cada vez se hace más complicado y más difícil y bueno y evidentemente va en contra de ajustes de variables macroeconómicas que se necesitan precisamente para contener los escenarios inflacionarios ¿no es cierto? que es lo fundamental está claro palpacheli gracias muy amable gracias a ustedes ahí está se hacen de supermercados palpacheli salió una nota en el financial times que cuenta avancemos un poquito porque tenemos 800 temas y no nos quedamos siempre con el tema de los precios palpacheli y hoy va a dar el indec la seguimos el lunes ¿te parece? o querías hablar un poquito más de tema precio a ver si podemos avanzar en otros temas el financial times publica una nota que habla de la salida de argentinos al exterior y publica un dato que me llama la atención porque es de fuente extranjera es del instituto de estadísticas de España que efectivamente muestra que hay récord de argentinos ingresando a España en el último año si hay mucha polémica sobre si estamos viviendo un récord de éxodo o no lo estamos el año pasado el gobierno argentino difundió estadísticas que decía que no que estábamos en los en los valores habituales bueno esta nota del financial times que habla de un récord de salida de argentinos por la crisis lo que toma es datos de otros países no los datos propios nuestros y por ejemplo plantea que en España llegaron en el último año 33.600 argentinos esto es fuente del gobierno español del instituto de estadística español y esto sería el récord por lo menos desde el año 2008 por lo menos desde el año 2008 mirá el gráfico fíjate 2019 un número similar perdón quiero decir estos tres años marcan un récord 2019 un número también cercano a los 30.000 2020 bajó un poquito 20.000 pero también muy alto no te podías desplazar pandemia exactamente y por encima de los 30.000 36.000 como te decía 33.000 como te decía antes en el año 2021 fíjate lo que es el año 2008 que había sido el más alto hasta ese momento con alrededor de 20.000 personas que se iban esto es España el título de la nota veamos el título de la nota porque el título de la nota obviamente vincula esto con la crisis económica argentina argentinos se mudan al extranjero por el deterioro económico es el título de la nota del Financial Times pero además aporta otros datos por ejemplo dice en Uruguay se registraron 1656 argentinos que se fueron lo cual también es un récord habla de un récord en Chile que habla de 10.000 argentinos que pasa a ser el récord desde 2017 entre Italia y España y esto se hizo una fuente local se registraron 55.000 pedidos de residencia los pedidos que se hacen a la Cámara Nacional Electoral que sirven para poder certificar que vos tuviste algún tipo de abuelo o ancestro que sea español o italiano bueno 55.000 pedidos entre enero y septiembre de 2021 cuando en la crisis anterior en 2001 habían sido solo 39.000 o sea 55.000 en menos de un año contra 39.000 en la crisis en el periodo 2001 2002 de la crisis anterior y en el Reino Unido por último y el último dato se registraron en 2021 26.000 personas viviendo argentinos por supuesto el dato anterior que era de 2020 registraba 6.000 personas menos es decir 6.000 personas más se fueron al Reino Unido en el 2021 bueno este es un poco el panorama que pinta el Financial Times ¿qué está pasando con el dólar en este momento? ¿qué está pasando con el Banco Central? y finalmente las versiones de que el Banco Central no subiría la tasa de interés eso salió desde el propio Banco Central claro porque con la expectativa de que la inflación de septiembre que se va a dar a conocer hoy a las 4 de la tarde sea más baja que la de agosto en ese contexto el Banco Central dejó trascender entonces que no sería necesario por ahora volver a retocar las tasas de interés tan efectiva anual arriba del 100% hubo un pedido te diría en cada reunión que tiene el presidente del Banco Central con las empresas sean medianas chicas grandes hay pedido de los empresarios para que las tasas más que seguir subiendo empiecen a bajar en algún momento porque el costo para las empresas financieros y que tienen impacto después en los precios es muy grande bueno vayamos a lo que está pasando en el mercado cambiario que cierran cierran la semana los dólares libres arriba de los 300 pesos el dólar bolsa efectivamente está en 300 es el máximo valor en las últimas dos semanas el contado con liqui en 316 316 pesos y el dólar paralelo el blue se mantiene en los 290 lo habíamos comentado antes hubo una imagen que está siendo viral que está circulando por todo el mundo que tiene que ver con dos chicas muy jovencitas que en el museo de Londres arrojaron una lata de sopa a la reconocidísima obra de Van Gogh los girasoles si son activistas ecológicas que justamente es los girasoles de Van Gogh en la National Gallery de Londres son dos miembros del grupo Just Top Oil que vandalizaron la obra de arte como una señal de protesta para que el gobierno británico detenga los nuevos proyectos de petróleo y de gas esto es la protesta que se dio son dos latas de sopa que estaban protegidas por un cristal y la protesta se dio a eso de las 11 del día de ayer según informó la policía de Londres en Twitter tras lanzar la sopa sobre el cuadro las manifestantes se pegaron con la espalda contra la pared contra la pinoteca y la seguridad del museo las tuvo que sacar ahí estamos viendo a las manifestantes en una obra icónica de Van Gogh mirá ahí está bueno ahí las vemos reiteramos entonces son activistas ecológicas que arrojaron sopa sobre la pintura de los girasoles de Van Gogh es en protesta por los proyectos hidrocarburíferos del gobierno británico esto se da en el contexto de la crisis energética en Europa y muchas críticas a la nueva primer ministra la que reemplazó a Boris Johnson porque está habilitando toda una explotación petrolera gasífera emergencia además de haber utilizado las reservas para tratar de minimizar la disparada del precio de la energía y esto ha generado distintas protestas de grupos ecologistas que están en contra además de que hay distintos grupos que están obviamente presionando por este impuesto extraordinario a las ganancias extraordinarias de las petroleras algo que se está discutiendo también fuerte en Europa han informado del museo de Londres que no ha habido daños para la obra porque tenía un vidrio hubo un daño menor para el marco pero no para y las dos manifestantes fueron detenidas por la policía quedaron quedaron presas a partir de este daño que intentaron hacerle esta pintura tan importante bueno atención que el lunes se reúne el gobierno con las empresas alimenticias claro no va a ser una reunión generalizada con todas las empresas fabricantes pero si con las más grandes porque como venimos contando hay una enorme preocupación porque los alimentos se encarecen más que el resto y ahí la pregunta es si Tombolini con él va a hacer la reunión les va a pedir directamente a ver algún tipo de congelamiento les va a anunciar algún tipo de congelamiento a mí lo que me cuentan desde el gobierno es que todas las opciones están abiertas que bueno Massa apenas vuelva de su viaje va a tener que decidir si va por por la idea de un congelamiento por 120 a 180 días no de todos los alimentos como por ejemplo pasó durante la pandemia en el 2020 sino por una canasta incluso más pequeña de lo que hoy es Precios Cuidados Precios Cuidados tienen 500 productos la idea en todo caso es preservar el precio en los alimentos básicos pero no está todavía decidido que vaya a un congelamiento sino que bueno es una de las opciones esto se va a hablar el lunes que viene ahí en Comercio Interior con las empresas en un contexto más y muy complicado porque viste que se acaba de renovar Precios Cuidados bueno el desabastecimiento en Precios Cuidados es récord en este momento solamente se cumple el 35 a 40% de la canasta total solamente eso el resto no se encuentra porque es lógico acá nosotros contamos que en aceites por ejemplo los precios en Precios Cuidados del aceite están entre 3 y 4 veces más baratos que el precio libre del aceite entonces apenas lo ponen en la góndola desaparece así como pasa con el aceite que es un caso extremo ocurre con el resto de los productos y bueno hay claramente un faltante desabastecimiento en Precios Cuidados en ese contexto el gobierno le va a decir número uno que abastezcan más rápido en las góndolas que es lo que hoy no está ocurriendo y por otro lado bueno advertirles que se puede llegar a venir como quiera el kirchnerismo un congelamiento de precios de una canasta de productos básicos por 4 a 6 meses está Carla Charandini Villa Mascardi atención porque mapuches atacaron a un sereno y prendieron fuego máquinas viales en Villa Langostura Carla ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola Maxi ¿cómo andás? bueno así es como lo decías acá kilómetros nada más por ahí más o menos que es donde está la circunvalación que es uno de los accesos a la provincia de Neuquén justamente en Villa Langostura cuatro personas sorprendieron al sereno de un obrador y luego de amedrentarlo con armas de fuego incendiaron cuatro máquinas viales y un trailer que eran utilizados incluso para la construcción justamente de esta ruta de circunvalación que es como te decía uno de los accesos a la ciudad ¿están identificados los atacantes? bueno te cuento el hecho ocurrió a la 1 y 30 y lo que se pudo rescatar hasta ahora es un texto donde se autoadjudican a la RAM incluso bueno diciendo esta nota pedía la liberación de los detenidos que habían sido detenidos acá en Bariloche y convocando justamente las palabras son a la resistencia armada para la reconstrucción y liberación nacional más allá de también haber pedido la liberación de la AMACHI la guía espiritual que también se encuentra detenida y todas las mujeres que han sido detenidas acá en Bariloche bueno por los hechos en Villa Mascardi hay un tweet de Patricia Bullrich Pablo si hay que ser firme y consecuente presidente ¿cómo explica la violencia después de sentarse y ceder en referencia a esta noticia Patricia Bullrich le hace un reclamo al presidente al que le dice ¿cómo puede ser que se sienten a negociar con este tipo de movilizaciones? de todos modos recordamos que el presidente estuvo en la zona de Neuquén pero la reunión fue con organizaciones mapuches más reconocidas con estas que que usan la violencia como método ahí está hay que ser firme y consecuente presidente ¿cómo explica la violencia después de sentarse y ceder? bueno toma esta noticia que nosotros estamos dando y unos días antes Patricia Bullrich y ayer lo retomó Macri también en la entrevista vienen pidiendo la posibilidad de que intervengan las fuerzas armadas en este conflicto algo que está prohibido por la ley de seguridad interior recordamos las fuerzas armadas son solo de las fronteras para afuera bueno vienen pidiendo tanto Patricia Bullrich como Mauricio Macri que las fuerzas armadas puedan intervenir en este tema algo para lo que habría que cambiar la ley pero van instalando ese tema Carla ¿hay operativo de seguridad en la zona? ¿sigue habiendo jandarmes prefectura policía de seguridad aeroportuaria las fuerzas coordinadas enviadas por nación? mira Maxi por acá por Bariloche se ve muchísima fuerza dando vuelta a gendarmería prefectura hay mucho movimiento en Mascardi todavía hay movimiento e incluso bueno ahora con toda esta investigación ahora en Villa Langostura que incluso bueno la fiscalía de allá la policía han incautado esta nota que yo te decía sumado a elementos rociados con combustible y están en plena investigación convengamos recordarte que hace una semana atrás acá mismo en Bariloche en el Cerro Oto donde funciona un centro invernal piedras blancas también había habido un incendio de dos máquinas en ese caso bueno con también auto atribuyéndoselo la RAM y también diciendo que la RAM existe y resiste Carla gracias muy amable como siempre Carla Charandini desde Bariloche atención acaba de hablar el director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional un economista muy importante Ilan Golfan que habló de la Argentina Claudio claro habló de la Argentina y de los tipos de cambio múltiples a propósito del dólar catar y de los otros tantos que tenemos nosotros porque él dijo que la Argentina no debe profundizar herramientas como la existencia de diferentes tipos de cambio dijo que las diferentes medidas que se toman tienen que ser temporales si los tiene debe hacerlo de manera temporal estos tipos de cambios diferenciales y desactivarlos en el futuro con lo cual el fondo por lo menos su economista jefe sale en el mismo sentido que charlábamos antes de que por un lado vos tenés la FIB diciendo que llegó para quedarse el dólar catar con lo cual le pone un piso a los a los demás dólares y genera distorsiones y el fondo lo que está diciendo es bueno esto se los aceptamos pero de manera temporal por un corto plazo en el mediano largo plazo tienen que desactivar estos tipos de cambios vuelvo a idea Mar del Plata ahí está Adrián Mauchi Adrián bueno Maxi en minutos se va a reanudar las charlas hoy el último eje que va a estar tratando el coloquio de vida es reglas del juego después de hablar de empleo de educación de finanzas de la inserción de Argentina en el mundo hoy reglas del juego es el tema a charlar pero claro todos a la espera primero de un importante encuentro de gobernadores en los que van a participar Horacio Rodríguez Larreta Gerardo Morales Perrotti de Santa Fe se espera también no está confirmado que venga Jorge Capitanich y Uñac de Salta van a estar aquí presentes en el hotel Sheraton de Mar del Plata eso es cerca de las 5 de la tarde posterior se espera la llegada del presidente Alberto Fernández que hace instantes terminaron de requisar todas las habitaciones de este hotel que son 194 habitaciones y diferentes espacios diferentes centros de convenciones que tiene este hotel que es muy importante uno de los pocos de 5 estrellas que tiene Mar del Plata acaba de llegar Patricia Burlich después del almuerzo que tuvo con diferentes empresarios Patricia Burlich que también va a tener otra agenda en Mar del Plata porque esta noche tiene una cena con su gente de la zona de Mar del Plata así que Patricia acaba de terminar el almuerzo Patricia estamos estamos en vivo un segundito esperamos que nos acomodamos con los colegas Patricia Burlich que estuvo reunida en este almuerzo de empresarios de los patricionadores del coloquio de idea bueno Patricia que nos puede comentar como estuvo la reunión con los empresarios estamos terminando de acomodar que quedamos mal entre todos perdón la desproligida Maxi pero bueno ¿cómo estuvo la reunión con los empresarios Patricia? bueno la reunión estuvo muy positiva nosotros con un gran equipo que nos ha acompañado con el doctor Forik con Luciano Laspina con Pablo Bertol con Dante Sica con César Litvin y con Luciano Laspina estuvimos exponiendo lo que es un plan para que la Argentina tenga un cambio profundo un cambio muy de fondo un cambio que le permita cambiar de régimen económico en este en este desastre económico en el que estamos viviendo con 20 tipos de dólar con inflación al 100% así que hemos expuesto nuestro plan de estabilización nuestro modelo de cambio educativo profundo que creemos que la Argentina necesita generar un Sarmiento 5.0 para salir de esta crisis educativa brutal en la que estamos y también el punto que hace al orden a la paz a la convivencia al fin de las tomas del narcotráfico en Rosario donde la ley y el orden sean parte del país que queremos así que hemos hecho una de los empresarios y que le preguntaron que pensás que les preocupa hoy que sentiste lo primero que me llevo es que digamos nosotros hoy estamos siendo vistos por los empresarios como una verdadera opción de poder y me parece que eso está muy presente y lo segundo que nos llevamos es que están abiertos a una colaboración y a poner lo que tienen que poner para el cambio acá el cambio cada uno tiene que poner porque el cambio no se hace mágicamente el cambio se hace cuando todos dan un paso adelante para que la Argentina no siga en esta decadencia ya que a la hora que va a hablar ya se va a conocer el índice de inflación de septiembre mire yo la verdad que no sé lo que va a decir el presidente me parece que hoy el presidente está muy ausente así que no sé no sé qué es lo que va a decir no tengo una respuesta a qué puede decir el presidente ahora ceder para crecer es el lema de este coloquio ¿qué es lo que tiene que ceder la política? ¿qué es lo que tiene que ceder los empresarios a su juicio? si es que hay que ceder bueno a ver si vamos a usar lo que ha dicho el coloquio la política tiene que ceder la idea de que el poder es su objetivo el poder es la transformación de la sociedad vivir en austeridad achicar todos los gastos de la política generar un verdadero una verdadera carrera de servicio público terminar con el uso del Estado los empresarios tienen que aprender a competir y a trabajar de una manera en la que realmente se pueda lograr más inversión más puestos de trabajo más empresas y los sindicatos tienen que modernizar las leyes laborales bien Adrián ahí está ahí está Patricia Bullrich ahí estamos viendo a Patricia Bullrich ahí en el coloquio IDEA en Mar del Plata una Patricia Bullrich que evidentemente está plantada ya como candidata con su equipo económico atrás con Luciano Laspina con César Lipkin con un grupo de economistas de contadores de equipo económico decíamos que bueno Macri que anda dando vuelta que obviamente también tiene su equipo y Horacio Rodríguez Larreta que también tiene su equipo dentro de Juntos por el Cambio los que vienen más atrás obviamente en esa disputa por el liderazgo de la oposición son los radicales Gerardo Morales de un lado y Facundo Manes del otro fíjense lo que decía anoche en animales sueltos Facundo Manes que había sido en su momento muy criticado porque salió con todo contra Macri a sacudir a Macri respecto a lo que él llamó el populismo institucional miren lo que decía anoche Facundo Manes hay un gobierno actual que en forma irresponsable este gobierno quiere pasar en la bomba al gobierno que venga y hay otro sector también irresponsable de los halcones que quiere que explote todo esto ya y en el medio estamos los argentinos nosotros tenemos una tercera visión que es hacer un consenso político para estabilizar la economía y no solo estabilizar sino hacer un plan de desarrollo porque el plan austral y la convertibilidad estabilizaron la economía hay un gobierno actual que en forma irresponsable este gobierno quiere pasar en la bomba al gobierno bueno ahí está ahí está Manes en la imagen entonces de la oposición está Larreta Macri en el medio Patricia Bullrich Larreta y Patricia Bullrich claramente lanzados como candidato Macri que por ahora viene diciendo que sí que no pero que quiere ser el gran elector y abajo están los radicales está Gerardo Morales y Facundo Manes también buscando en esa interna buscar algún tipo de espacio cambio de tema denuncian que un miembro de Revolución Federal cobró 7 millones de pesos de la familia Caputo o de las empresas de Nicolás Caputo sí es así ya lo habíamos anticipado acá habíamos contado un poco de esa trama estamos hablando de Jonathan Morell que es uno de los líderes de Revolución Federal que es un grupo que tiene una cierta relación hay una presunta relación hay un hilo conductor con la banda de los copitos pero no es exactamente lo mismo sí es un grupo que ha hecho amenazas contra la vicepresidenta y contra otros miembros del Frente de Todos y del gobierno y sobresalió este grupo por los escraches que hicieron también contra tanto contra la vicepresidenta como contra Massa o contra Alberto Fernández y había trascendido en un momento una imagen de ellos con una guillotina de utilería bueno justamente Jonathan Morell que es carpintero y que hizo esa guillotina recibió pago no tengo idea quién es Jonathan Morell tenemos alguna alguna imagen de Jonathan Morell que es la persona esta que es el carpintero que hizo la guillotina exactamente es uno de los líderes de Revolución Federal de este grupo Revolución Federal es carpintero vive en la zona norte y recibió pagos por 7 millones de pesos en distintas facturas de la familia de un fideicomiso que luego se supo es de la familia de Luis Caputo es el ex ministro ex ministro de finanzas ex presidente de Nicolás Caputo de los doces o sea es a ver el fideicomiso es de los hermanos de Luis Toto Caputo que es primo de Nicolás Caputo ¿sí? ah mirá vos entonces no es de Nicolás Caputo no es relación directa con Nicolás Caputo ni tampoco con Luis Caputo son desde los hermanos este es el los pagos que recibieron es para un fideicomiso pero perdón ¿de los hermanos de Luis Caputo? el fideicomiso de Luis Caputo está bien está bien pero es una aclaración importante porque yo vi en todos los medios la imagen de Nicolás Caputo que es vamos a precisarlo es el empresario más importante de los universos la empresa Caputo hermanos son dos fideicomisos que pertenecen a la empresa Caputo hermanos que pertenece a los hermanos de Luis Toto Caputo ex ministro de finanzas de Mauricio Macri y primo de Nicolás Caputo pero viste que en esta familia se comparten muchas cosas ¿no? también por lo tanto también hay que ponerle la mira pero ¿por qué es importante esto? no pero también pero veían todos los medios la imagen de Nicolás Caputo que es el dueño de Mirgor es el empresario más importante y es el hermano de la vida de Mauricio Macri y uno de los mentores intelectuales financieros de Mauricio Macri en la política pero en este caso es un fideicomiso en este caso estamos hablando de un fideicomiso te estoy leyendo textual del expediente dos fideicomisos de la empresa Caputo Hermanos que pertenece a los hermanos de Luis Toto Caputo que es primo de Nicolás Caputo ahora ¿por qué esto enciende sospechas? bueno porque algunas de estas facturas por ejemplo tienen el talonario tiene el número 0001 es decir estamos hablando de una empresa que le factura a un fideicomiso vinculado a los Caputos por 7 millones de pesos pero que no tenía antecedentes de facturación hacia otras empresas incluso lo que consta en el expediente es que las que lo contratan a este Jonathan Morel también son vinculados a la familia Caputo directamente porque se hace a través de un intermediario y la otra cosa que enciende las sospechas en la justicia es que la emisión de las órdenes de las facturas y de los pagos está relacionado con días donde se hicieron estos escraches a los que hacíamos referencia antes e incluso en los días donde el fiscal Luciani estaba haciendo sus alegatos es por eso que la justicia está investigando a ver si hay algún tipo de relación entre las dos cosas y si se trató de algún tipo de financiamiento de la familia Caputo a Jonathan Morel no vinculado a este servicio de carpintería que él dice Jonathan Morel que aprendió por internet sino que estuviera vinculado a algún tipo de actividad política y por supuesto algún tipo de actividad delictiva Vuelvo a Estados Unidos porque ahí está Adrián Sack Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bueno podemos empezar a hablar directamente de política económica local de la Argentina estamos esperando que se confirme el índice de inflación para este mes lo que podemos adelantar hasta ahora asegura el entorno del ministro de economía Sergio Massa la inflación para este mes en la Argentina rondaría entre el 6 y el 6.4% no lo han querido confirmar a esto antes de que sea publicado el dato de manera oficial pero lo que sí se puede remarcar es que el ministro no está conforme con este con este índice que viene ahora aunque bueno hay cierta satisfacción porque es el tercer mes en que se está dando a la baja el propio ministro decía que únicamente se conformaría con un 0% ¿no? pero la verdad es que no la verdad es que sigue sigue siendo alto aunque bueno la idea es mantener esta tendencia a la baja y atención porque también hay definiciones respecto de algo que ya se había adelantado esta mañana que ya circulaba el programa de precios cuidados ¿no? se hablaba de que la idea era ampliarlo ampliar la cantidad de productos e incorporar productos de primera marca bueno también tenemos la novedad de que la idea es que los precios de algunos de estos productos estén impresos en el envase de los productos y que ese precio que esté impreso en los envases sea respetado ¿no? que no vengamos con el saber lo que pasa por parte de los comerciantes de los minoristas eso no lo había escuchado pero cuando los precios de los productos están cambiando cada dos semanas por ahí es medio difícil dejarlo impreso en los envases en la Argentina sobre todo ¿no? porque ahí me parece que si no hay rotación de stock muy rápido digamos va a haber un problema digamos para ponerle etiquetas encima Adrián quiero una línea tuya respecto a esto que se vio de Biden una confusión de cómo había muerto su hijo no sé si tenemos ahí el video lo escuchamos Dale ¿no? los soldados de 10th mountain division scaled a 1,800 foot cliff at night caught the Germans by surprise captured key positions and broke through the German defense line at a pivotal point in the war just imagine I mean it sincerely I say this as a father of a man who won the bronze star the conspicuous service medal and lost his life in Iraq imagine the courage the daring and the genuine sacrifice genuine sacrifice they all made el hijo de Biden no falleció en Iraq exacto el hijo de Biden ese es el gran tema ¿no? murió de cáncer de un tumor en el cerebro en el año 2015 ¿no? entonces esta declaración llamó mucho la atención después desde la Casa Blanca quisieron explicar que alguna vez el presidente Joe Biden dijo que ese tumor en realidad ese cáncer se le generó porque él había estado destinado en Iraq donde había algunos pozos de desechos tóxicos del propio ejército que producían emanaciones que él cree y que algunos creen que le pudo haber producido este este tumor ¿no? pero de ahí a decir que murió en Iraq ¿no? casi como un héroe de combate hay una diferencia realmente muy grande ¿no? y bueno desde luego fue visto por muchos medios sobre todo los opositores los cercanos a los republicanos como otro gaf más como otro error más y bueno desde luego que preocupa y está siendo utilizado políticamente de acá no es que hay varias confusiones últimamente en distintos actos de gobierno Biden viene mostrando algunas confusiones llamativas ¿no? no sé si vieron el video de López Obrador hablando de los precios del dólar la energía y las tortillas algo así es muy impresionante también ¿eh? ojo que yo no sé si tiene que ver con la presión a la que son sometidos los jefes de Estado y a determinada edad esa presión pasa a factura pero es muy impresionante también y no es el primer video que se ve de López Obrador del presidente de México donde se lo nota también en un momento muy pero muy perdido pero bueno esta es parte también de la discusión que hay hoy en Estados Unidos claro, claro es un gran problema si sobre todo en lo que tiene que ver con comunicación más que los hechos mismos ¿no? pero ya digamos que en promedio nos está dando un blooper por semana Biden aproximadamente y después bueno ya directamente está el expresidente Donald Trump que lo acusa de tener una deficiencia cognitiva de esa manera lo había dicho la semana pasada hace rato que dice barbaridades ahí respecto a la salud y al bienestar mental de Biden Adrián gracias muy amable como siempre Adrián Sack de ahí enviado especial de A24 ahí a Washington cerramos simplemente una línea ojo que el lunes vienen los cuatro actos por el 17 de octubre cuatro actos separados del peronismo que plantea la unidad sí Plaza de Mayo va a estar el sector más combativo de Pablo Moyano y la CTA va a haber otro acto en obras sanitarias que maneja la CGT encabezado por Lingeri el titular del gremio de sanidad con Daer Héctor Acuña etcétera el presidente va a estar en cañuelas en un acto todavía no sabemos bien inaugurando qué y por otro lado el movimiento Evita y otros movimientos sociales se van a juntar en la matanza a ser un gran plenario para debatir el futuro del Frendeto el presidente dice estamos más unidos que nunca pero no estaría funcionando el 7 de octubre gracias nos estamos retirando gracias a la gente de Baronil que siempre me acompaña y con Baronil venimos nosotros ahí vienen hola Mariano Roberto ¿todo bien? epa Castle Friday ay querido hoy es viernes que lindo saco para en serio lindo saco lo saqué me sirve de decir que lindo que estás lo saqué de cuando tenía ¿qué le digo? ¿qué le digo? cuando tenía 10 kilómetros se sabe que hoy es viernes Maxi y el cuerpo lo sabe a ver cómo lo sabe tu cuerpo da cómo lo sabe tu cuerpo Maxi a ver muy elegante elegante ¿cómo habla tu cuerpo? ¿tu cuerpo habla? ¿cómo habla eso? que se manifieste ese cuerpo Maxi me está rescatando me está rescatando Luisa que están escribiendo no Vicky ay Vicky perdón Luisa ya es chica perdón le está escribiendo la alta gama a Maxi no no bueno se quedan con Roberto y con Mariana nos quedamos viéndoles chau chau fucsia se puso fucsia se puso y no a la man y no Gracias por ver el video.